En mi viaje a Malasia fui a dar un impulso de promover la paz y hacer una ayuda social y el mensaje que doy en cada país que voy es que uno no necesita dinero Sin tener dinero, uno igual puede ayudar a visitarte a niños, jugando con los niños, con las personas de tercera edad mucha gente piensa, no tengo dinero, no sé en genuario, ¿cómo voy a ayudar a otras personas? Si no, necesito que me ayuden económicamente y la verdad que uno no necesita dinero, solamente necesita tener una buena actitud, un buen corazón y ayudar a la gente, puede ir a visitar a los ancianos, compartir con ellos, escuchar sus historias ir a visitar un orfanato, ir a visitar un hogar de ayuda de niños que, como estuvimos recientemente en Ecuador no eran huérfanos, pero sí tenían padres con problemas de drogas